chicos domingo manifestación de que chicos que pesados vamos a ver qué es lo que está sucediendo chicos donde están las noticias está marica tv chicos porque somos un programa de actualidad ya veo micros naranjas y ya comienza a entender de qué viene la cosa ajá bueno bueno vamos acercándonos hacia el lugar de los hechos ahí se ponía a zambar la negra ahí lo tengo la sangre tengo menos zamba yo no sé de qué me está manifestando igual a mí me divierten las manifestaciones que son así como de uokra o de camioneros esas me encantan un día me voy a hacer pasar por camionera y voy a manifestar con una remerita de uokra así pupera ajustadita ya quería que se la violen entre 20 no sé qué será pero esto es todo chicos como un quilombo igual a 9 julio toda cortada ven o sea para mí que todo esto es por el divorcio de vanucci están queriendo que vuelva con la garfunkel así que manifiestan chicos en contra de la separación chicos se separó la vanucci pueden creer que va a ser de la vida de esa chica hay mi amor con la garfunkel yo no quiero hablar mucho de eso porque enseguida viste termino con un cuetazo en la frente esa gente miedo o sea hay que ahora va a volver con las electro star pasa que igual se prendió fuego fuerte la vanucci con eso de que se sacó fotos tipo cazando con el marido agarrando leones muertos como un imbécil o sea no sólo cómo te vas a sacar fotos sino cómo vas a hacer eso pedazo de ahora no consigue el laburo en ningún lado la vanucci olvídate así que no sé qué va a hacer chicos ahora para volver a insertarse en el espectáculo argentino lo dudo hay allí más manifestación chicos no hay algún chongo ebrio hay chicos que frío que hace para chicos un camión voy a ver si los chicos chiquis necesitan ayuda para subir las máquinas pesadas no hay una concha a seguir hay una mujer es como que me repelen hola a decir de cara dejaba mucho que desear pero con ese bulto viste la podíamos obviar señor se le ve el tujera hay chicos sean mis ojos today bultos bultos muchos bultos por todos lados chicos más manifestación está la cara del chen todos lados no entiendo qué onda chicos ahí estaba estamos avanzando chicos en la manada estoy infiltrada miren chicos estas hamburguesas de que son chicos que miedo parecen de perro de que se ponen son que son de tierra hay que originales que son para hacer temas me tengo que infiltrar chicos soy una de ustedes voy a seguir a la manada sigo sin entender de que esta lucha es una hamburguesa me da mucho miedo quien puede comer eso chicos por dios o sea alguien que se deteste a sí mismo alguien que quiera morir sin dudas al chori al chori chicos o sea me causa gracia porque las manifestaciones ya son de buenos aires como culturales viste ya es como una feria un carnaval o sea ven los chicos se sienten a tomar mates o sea amorosos entendés o sea es como nada es un momento para compartir la manifestación te venís te comés un chori te juntas con tus amigos ves te comés una hamburguesa o sea te tomás unos mates habla de actualidad o sea que hay que hay argentina sin manifestaciones chicos es parte de nuestra cultura es como la feria de santelmo entender la manifestación ya la gente viene vende tendencia de su negocio ya nadie le importa el reclamo en sí lo que importa que se junte la gente y nada eso y griten un poco y bombas entendés para nosotros la manifestación es como el carnaval entre las cuentas buenos aires argentina está de carnaval todo el año chicos mira tenemos bandas en vivo yo no te puedo creer eso no pasa en otra parte del mundo o sea manifestación y bandas en vivo loca o sea por favor el perro chocho pero yo que vos perro salgo corriendo de acá porque me te van a agarrar para las hamburguesas boludo porque esas hamburguesas no me jodan de vaca no son serán de rata no sé chicos vamos dejando la manifestación atrás bueno eso creo ay chicos pero me matas y a todos tomando mate comiendo hamburguesas y en familia ay chicos aguanten las manifestaciones de la argentina que haríamos sin ellas o sea no seríamos argentina el día que argentina le vaya bien en algún momento con alguna presidencia o sea nos vamos a sentir perdidos boludo tipo si no vamos a tener por qué manifestar me muero entendés argentina sin manifestación no es como hacer nueva york en enero sin nieve no que haríamos boludo sin estar en crisis constante hay nuestro cuerpo le faltaría algo vamos a estar como en abstinencia no chicos por eso nunca salimos del pozo porque ya estamos acostumbrados entendés o sea están tipo todos manifestando topas y si no al tarifazo macri no macri no y los chicos me estás toman mate así en grupo comen hamburguesa se arma todo un negocio en torno viste a la crisis o sea somos lo más los argentinos somos todos la capacidad que tiene el argentino de sobrevivir y de recuperarse a crisis no chicos tenemos licenciatura y posgrado no me jodas o sea si uno sobrevive acá puede sobrevivir en cualquier parte del mundo así que bueno por acá ya se disipó un poco veía los colectivos y estaba a punto de decir me faltaría agarchar en un colectivo pero chicos ya lo hice pero bueno no en estos micro naranjas en estos micros naranjas no fue en un micro de línea en un bonde de línea en la 100 bueno chicos no no puedo dar más detalles siempre puta nunca imputa hoy chicos ahí me encantan esas bicicletas que pusieron miren del banco itaú amo me encanta estas son cuatro para que estás de crédito o sea no cualquiera las puede sacar como hay en nueva york hay que ver lo que duran acá porque viste acá los negros de mierda que somos la van a sacar a los martillazos te van a sacar la la bicicleta de ahí o sea todo por macri no tipo todo tipo culpa de macri es macri gato pum vamos a romper la bicicleta a ellos mío nuestra sociedad nuestra sociedad